Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa Pedir de Boca. Permítanme leerle una frase que acabo de leer aquí, que es de mi invitado, que me ha parecido interesantísimo. Dice, el día que tengamos vergüenza de nuestro origen, el día que dejemos de simular formas ajenas y tomemos un camino propio, ese día los que habitamos esta tierra podremos decir que hemos alcanzado el paraíso. Bonita frase, de verdad, bonita frase de mi súper invitado, un creador de algo interesantísimo. Quiero hablar con él, mi amigo Hélder Villa, cierto, un aplauso para mi amigo, psicólogo, creador de esta, cómic, cierto. ¿Cómo está, Hélder, cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir a verme, quiero que conversemos un poquito de, me pareció interesante el tema este. Uno que está viejo no entiende mucho, aunque se supone que a raíz de este sistema, de esta cultura, nacieron los grandes héroes que hoy vemos en televisión, cierto. Exactamente. Superman, Batman y todo eso. Entonces, ¿esto va por el mismo camino? Tiene más o menos, sí, la misma idea. Cuéntame un poquito qué significa, qué estás haciendo, qué es lo que buscas conseguir con este trabajo tan bonito. Bueno, yo básicamente soy escritor y además dibujante de cómics, pero dibujo cómics y escribo las historias con el propósito de que luego se vuelvan historias audiovisuales, dibujos animados, series o películas. Entonces, esta es la última que hicimos que se llama Pipatón, El Guerrero Inmortal, que es una historia con la que particularmente yo busco enseñarle a mis hijos el orgullo y el amor por este territorio, que tengan identidad con el territorio, que no solamente se idolatra a Superman o a Batman o a los otros Spiderman, sino también que miremos que aquí también hay personajes que por las cosas que hicieron fueron casi unos héroes. Ok. Y dime, Ender, ¿esto nació porque siempre te ha gustado el cómic? Sí, desde muy niño yo he dibujado y ya cuando estaba por graduarme de psicólogo hace más o menos 10 años, yo estudié psicología, entonces en eso como de uno también buscar un poco la felicidad, que es a lo que apunta la psicología, que uno se autorealice a partir de las cosas que uno realmente ama. Entonces decidí, además de ejercer mi carrera, ir llevando ahí de manera paralela mi otra pasión que era escribir y dibujar. ¡Qué perfecto! ¿Y esto tú, todo lo que ves tú, todo lo dibujas tú? Sí, esto lo escribí y lo dibujé completamente. Completamente, qué interesante, me parece. Me vas a regalar una para leerla, ¿cierto? ¿Verdad? Y veo que está con el apoyo de la alcaldía, ¿cierto? Sí. Permanentemente trabajando en la cultura, ¿no? Sí, señor. Sí, pues yo el cómic lo vengo trabajando desde el 2014. Yo tengo algo que es que yo creo en las redes sociales como una forma de uno mostrar su trabajo, ¿no? Pues uno puede evidenciar ahí sus emociones también, pero también puede mostrar lo que hace. Y por medio de las redes, pues yo venía mostrando un poco el proceso de creación de Pipatón y una persona me contactó preguntándome por la obra. Yo le comenté que la obra venía respaldada de un proyecto porque yo no solo la creé como un cómic suelto, sino como un material que sirviera para que en los colegios de Barranca Bermeja se incentivara la lectura. A partir de un personaje propio. Entonces le vendí, sí, le realicé toda la propuesta, el cómic. Y entonces en este momento eso se está entregando en las comunas de Barranca a los niños con el auspicio de la alcaldía. Ay, qué interesante, interesante. Vamos a cocinar también, pues de cierto, yo te voy a hacer un, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un lomito salteado. ¿Te gusta el cerdito? Sí, ya yo compré un lomito rico. Tú me vas a ayudar ahí a armar algunas cositas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al estilo oriental, pero muy sencillo. ¿Cuál es la idea que yo busco con este platito? Es que comamos verduras. Ah, ok. ¿Ya? Ok, entonces en este vamos a tener unos tres tipos de verduras. ¿Cómo las salteamos junto con la carnecita y nos va a quedar rica, ¿te parece? Vamos a cocinar, vean los ingredientes y volvemos a cocinar con mi súper amigo. Lomo salteado estilo oriental. Ingredientes. Una libra de lomo de cerdo. Dos zanahorias. Un calabacín verde. Una bandeja de raíces chinas. Tres cucharadas de salsa de soya. Sal, aceite y pimienta. Listo, ¿viste cómo vamos a preparar un cerdito sencillito? Esto después tú lo voy a acompañar con arroz, con una pastita, con una ensaladita rica, ¿sí? Entonces vamos a, aquí tenemos, traje yo solamente tres verduras. Aquí son malos para comer verduras, ¿sí o no? Son malos para comer verduras. No, ahorita con mi esposa estamos en el... No, no, sí, sí. Se trata que todos no coman verduras, pero en general. Ah, sí, más al frito le gustaban las verduras. Raíces chinas, unas poquitas. Mirá, un calabacín. Un calabacín verde, pero no vamos a ocupar... La parte de adentro es rica para hacerla después con carne. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar la cascarita. Y la vamos a después cortar en pequeñas julianitas, delgaditas, para que le dé un rico sabor y se cocine muy rápido. Y lo mismo hicimos con la zanahoria. La pelamos, la cortamos en, mira, pequeñas julianitas, muy delgaditas, ¿para qué? Para saltearlo muy rápidamente y le dé un sabor muy rico. ¿Listo? Perfecto. Y tú me vas a ayudar con el cerdo. Vas a picar el... Yo compro un lomito de cerdo. Lo vas a picar en cuadritos de unos dos centímetros. Lo vas a condimentar como usted quiera y lo va a hacer usted a su gusto. Entonces usted hace la parte del cerdo y yo hago la parte de la verdura. ¿Le parece? Perfecto. Manos a la hora, mi estimado psicólogo. Oiga, Elder, Elder. Sí. ¿Cierto? Elder es tu nombre. Elder. Elder. Yo me confundo porque hay Elder, Elder. Eso, bueno. Elder. A ver. Y cuando joven tú te gustaba esto y te trataban de ñoño, ¿no? Porque andabas ahí haciendo dibujitos, ¿no? Porque siempre ustedes lo que... Sí, no, no, es como un estigma, pero... Un poquito más grande. ¿Más grande? Para que queden ricos, ¿vale? Porque después se van a chicar con la... Ah, ok. ¿Listo? Yo sigo como un ñoño a la inversa. A la inversa. Si me han gustado, tengo vida de ñoño, o sea, no salgo, no tomo... Ya. O sea, es ñoño. Es ñoño, es ñoño. Sí, pero tampoco soy de videojuegos, no me gustan los videojuegos. No, ya, ok, ya, ya, ya. No, no, no cumplo con todo el patrón. Más culto. Oiga, pero lo que pasa es que yo me acuerdo una vez leía del Bill Gates, decía, en una conferencia decía, y el último consejo, el último consejo decía, no se rían de los noños porque en futuro pueden ser sus jefes. Sí, casi siempre pasa. Claro, es cierto, ¿no? Sí, sí. Claro, porque... Pero bueno, pero es bonito, o sea, y tú, tú aparte de como me decías el tema, me gustó la frase que me dijiste como buen psicólogo, me la voy a repetir respecto de la felicidad, para que la gente de la casita, aquí están viendo las mamitas, ¿cierto? Ok, que es importante hacer cosas para cumplir con la sociedad y todo esto y para uno pues desde luego desarrollar su vida como uno quiere, pero también es importante hacer lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta y haciendo lo que a uno le gusta llega un momento en que empiezan los reconocimientos. Ok. Hacer las cosas sin ambición, la persona... Sin buscar reconocimiento. Exacto, el maestro, alguien que yo admiro mucho, él dice que lo que a uno le apasiona uno debe hacerlo como lo más sagrado, como lo más sagrado uno debe verlo así y hacerlo sin esperar nada a cambio, sin ninguna ambición, solo por el mero hecho de hacerlo y ahí las cosas de una manera u otra se van dando. Sí, porque además cuando tú lo haces con tanto amor, con tanta entrega, siempre te quedan bien, ¿no? Sí, claro. Y, pero, pero lo importante, ¿sabes lo que me gusta también de... La pimientica y la... Listo, no más pues, yo aquí estoy para ayudarle, ¿eh? Usted lo condimenta ahí, tiene pimienta, ¿cierto? Tiene sal, no sé qué más, tenemos comino por ahí si quiere, también tenemos un poquito de comino ahí de paso, hay un poquito de color, aquí hay una cebollita, yo tengo de todo aquí adentro, este mira, yo tengo aquí una cebollita dulce con sal marina también si quieres agregarle un poquito, agregarle un poco de ese y un poquito de ese, ese es como un... Ahora, la cocina yo me pongo loco hecho de todo. Lo que me gusta a mí, de tu experiencia, Eder, lo que me gusta es que es así como un... Ah, ok, como un pimientero. Como un pimientero, para uno de los lados empieza a sonar y ahí está saliendo, dale nomás, dale la vuelta completa, para el otro lado, eso es, ¿viste? Muy bien. Mira, lo que me gusta de tu experiencia es que independiente que tú te desarrolles como un profesional, como un psicólogo y que estás trabajando en eso, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué estás haciendo como psicólogo, cuéntame? Como psicólogo, diseño y elaboro proyectos. Ya. Y algunos de esos proyectos los ejecuto, también soy docente. También, ¿haces clases? Ejercio docencia y soy conferencista. Mira, de todo. Y esos proyectos, ¿a qué se refieren? ¿Cómo, qué tipo de proyectos? Por lo general, proyectos sociales o proyectos educativos, que es donde yo tengo... Ah, pues vamos a trabajar con niños con problemas de drogas, cosas así. Oprendizaje en general. Y tú planteas un esquema de trabajo. Ok. Ah, ok, listo. Y lo que me gusta, como te digo, de tu experiencia es, como decirle a la gente que nos ve en la casita, es que, ok, tú te desarrollaste como profesional, pero nunca dejaste de lado tu sueño de lo que es el cómic. Y en paralelo y con mucha importancia lo realizas igual. Sí, claro. Ah, porque hay mucha gente que a lo mejor dice, yo se quería ser cantante. Ok, trabajemos en, no sé, en un supermercado y intentemos cantar, como decías tú, sin buscar, porque hay gente que quiere cantar para ser famoso. Sí. Y eso es lo que pierde todo el sentido, ¿no? Esa ambición. Esa ambición, claro. Y a veces, con las ganas más de ser reconocidos, no se preparan tan bien. Exacto. Cuando lo importante es preparar bien el material. Cuando el trabajo está bien hecho, se vende solo, no hay necesidad de... Claro. Ahora, yo escuchaba, por ejemplo, en un estudio también de ustedes, los psicólogos y los sociólogos, en que decían que si tú le preguntabas mayormente a la juventud qué es lo que esperabas de su vida y decían ser feliz, pero a través de qué? De la plata, de las cosas materiales. Sí. Sí, complicado, porque en realidad eso no es así, ¿no? Pues, lo que pasa es que como nosotros los latinoamericanos crecemos con tantas necesidades, crecemos con la idea de que el día que logremos satisfacer esas necesidades y un poquito más vamos a ser felices. Y muchas veces cuando se obtienen esas cosas, por ejemplo, yo digo, yo quiero un carro y el día que tenga ese carro, yo voy a ser feliz, pero resulta que me lo compro y me doy cuenta que fui feliz por unos días, pero luego es simplemente otra cosa más. Claro. Luego ya voy a querer otro carro más costoso, un avión o un helicóptero. Claro, ¿no? Y después empezabas a pensar en el carro de al lado. Exacto. Para ver cuál es tuyo. Entonces, claro, como decían los monjes tietanos, que decían, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Sí, yo creo en eso, ¿no es cierto? Bueno, mira, ya te tengo calentito el aceite y grégale el cerdito acá. Despacito no se me vaya a quemar, mi invitado. No. Eso ahí. Y lo vamos a dorar bien y lo vamos a dejar cocinar. ¿Cuál es la idea? Como esto, obviamente tiene más tiempo de cocción, ¿cierto? Tiene más, dura más. Lo ponemos antes, lo cocinamos bien, lo doramos, que quede rico y lo reservamos para después mezclarlo con las verduras, ¿te parece? Perfecto. Listo. Entonces le vamos a dar una vueltita aquí. Eso, mira. Échale nomás. Agrégale todo ahí con cara. De una vez todo. De una vez todo, sí. Eso, mira. Vamos a ver cómo está la mano de mi amigo. Eso, ¿ves? Locito. Este lomito, ¿cierto? Es muy bueno. Que esté magro. Compren un lomito en un vuelo local. Hay que tener cuidado con el cerdo. Yo no quiero atentar contra el trabajo de mucha gente que vive vendiendo cerdito, pero hay que tener cuidado. Sí, requiere, requiere un tratamiento especial. Aquí, no sé cómo se llamará, ¿cierto? Pero hay una bacteria que viene en la carne de cerdo que es muy peligrosa, pero muy peligrosa. Si ese cerdito no está controlado y se agarra la bacteria, es muy, muy grave, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Triquinosis se llama en Chile, yo no sé cómo se llama acá. No sé el nombre, pero sí he escuchado. Sí, listo. Nos vamos a ir entonces a la pausa comercial, Eder. Y mientras yo, terminamos de orar este cerdo que está a la pinta tuya, ¿listo? Perfecto. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato, ¿le parece? Excelente. Vamos y volvemos. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Bien listo. Mire, ¿cómo están los trocitos? Se ven buenos. Se ven muy buenos. Estos trocitos pequeños, como son pequeñitos, entonces la cocción es rápida. ¿Listo? Como sabemos que el cerdito es bueno, no es necesario que esté re quita y contracocido. Aquí a la gente le gusta la comida bien, bien, bien cocida. El sancocho, el sancocho que hacen aquí, nosotros tenemos un plato parecido, que se llama cazuela. Cazuela vacuno, cazuela de ave, que lleva un trocito de carne o un trocito de una presa de pollo, lleva papa, auyama, nosotros le llamamos zapallo, lleva un trocito de mazorca, que nosotros le decimos choclo, y así, muy parecido, se cocina con arroz y algunas verduritas. La diferencia entre el sabor del sancocho es rico y quizás hasta a veces más rico que la cazuela de chile. Pero la diferencia es que usted cuando se va a comer una cazuela en chile, toda la verdura tiene que ir enterita. La papita entera, la ullamita entera, todo. Aquí la idea es que... Ese es el lixiviado de todo. Claro, aquí la idea es que se recueja todo. Entonces, el sancocho es como una cazuela recocida. ¿Me entiendes? A todos les gusta bien cocido. Pero bueno, y yo cuando llegué aquí, me dijeron, vamos a ir a comer un sancocho. Yo imagínense, me ven un país frío, frío, chile, frío. Sí, claro. Entonces, y yo pregunté, ¿qué es lo que es un sancocho? Me dijeron, mira, es carne, oye, se parece una cazuela, qué rico. ¿Y cómo lo hacen? En leña. Oh, perfecto, listo. Me encantó, vamos. Y resulta que yo llegué allá. Cinco horas preparándolo. Claro, cinco horas preparándolo y después me hacían un plato caliente y en un parquecito y hacían como 40 grados de temperatura. Y yo comiéndome un sancocho caliente, me dijeron así, no, espantoso, no lo disfruté mucho porque no, 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 40 grados. Yo digo, ¿qué hacen estas cosas? Y caliente. ¿Por qué no preparar algo frío? Porque quiero preparar alguna ensaladita. Después ya uno se acostumbra, ¿sí? Sí, claro. A mí me gusta salir a veces los domingos a la calle y comer sancochas donde hay una viejita, ahí en la calle. Admiro ese trabajo que hacen ellas. Pero el problema es el comercio, el calor y todo, yo me estoy acostumbrado, entonces es complicado. Listo. Mira, estamos listos con eso, ¿listo? Ahí lo vamos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a reservar porque entonces después lo vamos a montar sobre las verduras y esa parte te la voy a mostrar yo, ¿listo? Ahora, dime, Hélder, 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 no sé por qué tengo un amigo que se llama Hélder, por eso me cuento. No, 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 igual me dice una cita. Dime, ¿por qué, qué buscas tú, aparte de la identidad y tu desarrollo personal que tú dices? ¿Qué buscas? O sea, ¿cómo intentas llegar a la juventud con eso? ¿Cuál es el objetivo principal? Que lean, que vean la historia, o todo junto. Que se entretengan. Que se entretengan, ah, perfecto. Por ahí empieza todo, o sea, cuando yo quiero inducir a alguien a algo, las personas son reacias y no son como tan condescendientes con eso. Mientras que cuando tú se lo ofreces como una invitación placentera, la gente lo disfruta y si quiere seguir sabiendo más, pues sigue buscando más. Por ejemplo, si usted lee algunos de mis cómics, usted lo termina y usted queda con ganas de leerse el otro. Como decía un gran filósofo, mientras más se menos se. Algo así. Algo así, ok. Entonces la gente queda con ganas de más y eso es lo que yo busco, entretener, porque existe como, por parte de los intelectuales, y eso como un desprecio hacia el entretenimiento y el entretenimiento también es algo necesario. También informa. Claro. También enseña. Y no puede ser todo un absoluto raciocinio porque la gente en el trabajo debe estar 100% razón. En el estudio debe estar 100% razón. Entonces también necesita la gente entretenerse. Correcto. Y yo tenía un profesor hace, uy, los profesores hace muchos años, él hacía la clase muy divertida porque él había demostrado que siendo su clase divertida la gente captaba más. Porque se ha demostrado que una persona que está en una capacitación, en condiciones a veces que no son las mejores, por ejemplo, horarios malos, le queda entre un 15% y un 30% de lo que se escuchó. No más. Entonces el tipo se esmeró en una hora, en realidad 15 minutos es máximo lo que le sacaron por hecho. Entonces si no lo hace divertido, como dices tú, interactuar, leer, escuchar y la persona entretenida podría subir aunque sea un 10% más de lo que le enseñaste. Sí, claro. Y a través de eso, como dices tú, entreteniéndose lo más probable. Claro. Y es una invitación a que consulten más. Claro, porque imagino que ahora es fantasía, el Pipatón es fantasía. Sí, el Pipatón es una obra de ficción. Lo que tiene de Pipatón es el nombre del personaje y algunos acontecimientos. Yo me basé en el libro del profe Rafa Velázquez y en otro que se llama Pipatón, el cacique de los talones jalados. No para tomarlo fielmente al pie de la letra de lo que hoy decía, sino para tener algunos antecedentes que a mí me parecían y acontecimientos que a mí me parecen que son heroicos, que son de película. Ok. Importante saberlo también. Lo tomé, no lo hice al pie de la letra porque quizás si lo hubiese hecho como un documento de investigación, los indígenas pues no tienen esa anatomía así tan musculosa como un dios griego. Claro. Y la historia tampoco es tan heroica, entonces yo busco es que los chicos lo vean y a partir de verlo se interesen por el personaje. Ya cada uno investigará y consultará lo que le interesa. Igual cuando me remití a las fuentes a buscar información sobre Pipatón es muy poco lo que hay y la documentación que hay incluso se contradice entre sí algunos autores. Entonces yo de ahí tomo lo que me interesa y la otra parte yo se la pongo. Bien, y es como cuando salen las películas decía, esta película está basada en hechos reales. Una cosa así, ¿no? Algo así. Algo así. Porque no es todo. Y bueno, en todas las películas siempre hay ficción, ¿no? Sí, claro. En todo, ¿no? Claro, se necesita. Porque, por ejemplo, te cuentan la historia de una persona pero tú te das cuenta, viendo la película, que hay diálogos, que hay cosas que no hubo un testigo, por lo tanto quién sabe si realmente... Entonces tienen que ser basadas y tienen que haber fantasía para que sea entretenido. O puntos que se necesitan para que... Claro, o para hacerlo entretenido. Mira, voy a ocupar este mismo aceitito que ocupamos del cerdito. ¿Para qué? Para que la verdurita... Tiene un poquito de agüita la tapita, pero le importa, ¿cierto? Ahí ves. Entonces para que la verdurita nos quede empasadita. ¿Qué vamos a agregar? De la más durita a la más blanda. ¿Cuál es la más durita en este caso? La zanahoria. La vamos a saltear, solamente saltear, ¿ya? Puede ser ahí a manito o si no le pega, con la cucharita también funciona. ¿Listo? No hay para qué ponerse artista o maestro de una de la noche a la mañana. ¿Para qué? Si están las cucharitas, ¿cierto? No nos vamos a quemar. Ahí, ¿ves? La vamos a saltear. Pero no la vamos a cocinar mucho para que las vitaminas, las vitaminas inmediatamente, mantengan las propiedades, ¿cierto? Listo. Le vamos a agregar... ¿Qué es lo segundo más durito? Las raíces chinas. No hay mucho tiempo entre una y otra, ¿sí? Sino que en una orden, esperando unos segunditos, ya se transparentó un poquito la zanahoria y le agregamos, ¿cierto? Listo. Las raíces chinas. Todo, como le digo, que sean salteaditos. No cocinados. Los salteamos solamente. Va a ver que los ricos ustedes les van a creer que esto no va a quedar rico, pero sí va a quedar rico. Y entonces, me parece entretenido. ¿Y ha tenido buena cabida? ¿Ha tenido buena llegada? Sí. ¿Qué encuentras tú? Sí, es un medio que a las personas les gusta. O sea, digamos que para despreciar ese formato literario, uno tiene que ser muy apático al conocimiento o al querer entretenerse. Es con monos, como dicen los chilenos. Caja. Con monos y con historias. Con monos, claro. Oye, y el personaje está hecho... O sea, tú eres como tú eres el personaje, tiene la barba tuya. Sí, sí. Cuando te ven ahí, nos dije, oiga, la rodita se ve más grande. Sí, he estado dos veces en los lugares donde la están entregando y los niños me molestan. Oiga, usted se ve más grande, ¿qué se hizo ahí? Mira, cómo va quedando de rico esto, ¿ves? Listo. Ya está salteadito, ya se nos está yendo el tiempo, tengo que terminarlo antes que nos vayamos a la última pausa. No he dado ninguno de mis auspiciadores, Eder, por estar conversando entretenido contigo. Le agregamos el cerdo ahora aquí, en este momento. Listo. Tengo auspiciadores. Esto lo podemos acompañar con un rico arrocito. Y este es el plato ideal para el arroz. ¿Cuál arroz? Excelso el sol. El arroz de Barranca Bermeja. Eso lo fabricamos aquí. Rico y rendido. Te doy el dato, yo sé que te gusta el arrocito. Sí, yo lo compro, compro este. Y si lo compramos allá, el primer sábado cada mes, te hacen un buen descuento. ¿Listo? Un buen descuento. Mira, listo. Así, salteadito. Sin cocinar. Ya lo que tenía que cocinar, se lo cocinó usted. ¿Cierto? Que es el cerdo. El resto, solo salteadito. Y en este momento, para darle el toquecito oriental, le vamos a agregar una buena salsa de soya. Cuidando también, porque la salsa de soya es rica, pero tiene mucho sodio, mucha sal. ¿Sí? Y listo. Y eso es todo. Mira qué rico para preparar un plato. Lo tenemos listo. Nos vamos a la pausa. Antes de irme a la pausa, darle un ratito a las mamitas. Cualquier problemita que tengan, problema dental o que quieran, una limpieza o un diseño de sonrisa hermoso. Implantarte aquí en el, ¿cómo se llama? En el, en las 60 están ellos, ¿cómo se llama eso? Galán, el barrio Galán, ahí están ellos. Oye, pero excelente el precio, ¿listo? Nos vamos a la pausa y volvemos a probar el plato, ¿te parece? Perfecto. Vamos y volvemos. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Una vez que terminamos te voy a dar un consejito para la limpieza de la cocina. ¿Tú te apoyas a la señora en la cocina? Sí, hace poco tuve un bebé. Tengo un bebé de cuatro meses. Ah, qué lindo ya. Entonces me le sumo a la cocina. Ah, perfecto. Listo. Mira, este cingra, otro producto barranqueño, ¿cierto? Darle fuerza a nuestros productos. Sí, claro. Los amigos de Multinza fabricaron este producto biodegradable, no contamina el medio ambiente y deja la cocina limpiecita. Mira, ¿ves? Te voy a regalar uno. Ese es para ti, para que lo pruebes en la casita y vean las maravillas de este producto. Lo vamos a sacar acá para que se vea nuestro plato. Aquí yo tenía una... casi se me van... ¿Tiene alguna...? Mira, yo tengo aquí chiste, canción... Elige uno, elige uno. Ese es porque yo siempre hago una pregunta, pero usted... No, si le hago una pregunta, usted es un psicólogo, sabe todo, entonces voy a quedar en rígol. Entonces te voy a poner la prueba así, así a la vez. Ah, una anécdota. Uy, te tocó fácil, ¿no? Te tocó fácil. Aquí había un chiste, canción, ya, listo. Cuéntame una anécdota buena que te haya pasado, en donde sea y como sea. Una anécdota... ¿Qué ha entretenido? Un acontecimiento, no tan entretenido. Fue como algo que cuando yo era niño estaba en la casa de mi abuela y pasó un señor así como supersticioso. Aquí creen mucho como en los brujos. Entonces el tipo se acercó y le dijo como varias cosas ahí a mis tíos y parientes y eso. Y a mí me dijo que iba a hacer... Que era una gran persona, que iba a hacer cosas interesantes, que iba a hacer cosas que beneficiaran a la comunidad. Era como mi sentido. Entonces yo tenía como cuatro años, cinco años. Ah, es daño pequeño. Entonces ese acontecimiento como que me marcó bastante y en cierto modo siempre he hecho cosas, pensando en mí obviamente, pero pensando en que tengan una resonancia... Dejar huella. Ajá. Qué lindo. A ver si eran ciertas las palabras. Claro, sí, ya, pero ya qué más. Ahora hay una cosa que yo lo que creo como tú, como psicólogo, como profesionales jóvenes, tienen que ayudarnos a hacer entender a la comunidad, a hacer entender al país, a hacer entender a la ciudad, que el bien común está por sobre el bien personal. Claro. Porque la medida en que el bien común se reine, los demás también, como dices tú, vamos a estar bien. No, y es que esto, ahorita por ejemplo con lo que ocurrió con este accidente de los futbolistas y eso, la muerte tiene como esas características que nos hace pensar en cómo estamos haciendo las cosas. Entonces estamos de pasada, esto es muy efímero. Yo por ejemplo puedo hacer un acto egoísta porque creo que con ese acto me voy a llenar de dinero, pero me puedo matar en el avión en el que vaya, por ejemplo. Exacto, exacto. Entonces hay que hacer las cosas pensando en beneficiar a los demás. Sí, el bien común debe reinar por ser el bien individual, pero espero que a la larga va a llevar a un bien individual porque todos vamos a estar bien. Sí, claro. Mira, probémoslo. Yo creo que lo pruebes, ¿qué te parece? Para que lo replique en la casita. ¿Cómo quedó? Espectacular. Está rico, ¿cierto? Esto lo acompaña. Consejo mío, un poquito de arroz pequeñito, un ensaladita, ¿cierto? Y te queda pero delicioso, tipo oriental, ¿te parece? Bueno, agradecerte, ya se nos fue el programa, ¿cierto? Agradecerte por esa información tan bonita que me trajiste. Espero que te vaya maravillosamente bien. Cuando sigan saliendo ediciones y cosas interesantes, aquí tienes tu casita. Gracias. Para que lo conversemos. A mí me apasionan todos los temas y sobre todo gente joven como tú, profesionales, que nos van a ayudar a ser cada día mejor, ¿le parece? Gracias. Listo. Un abracito. Que te vaya súper bien. Muy gracias. Y nos despedimos. ¿Algún consejito le quiere dar a las mamitas en la casa, alguna cosa? A las mamás que apoyen a los hijos en todas las ideas que ellos tengan. No hay iniciativa absurda ni iniciativa imposible. Es cuestión de apoyar. Y a las personas que hagan, la plata es importante, pero también hagan lo que les gusta. Que si hacen lo que les gusta, son felices. Y si son felices, no tratan mal al de la moto cuando van por ahí en la calle. No se enojan si lo demoran en la fila, porque somos felices. Perfecto. Un consejo de un profesional amigo, de un psicólogo, ¿cierto? Agradecerte entonces y nos vemos en el próximo capítulo, ¿te parece? Gracias. Sigamos comiendo acá y nos despedimos. Hasta luego. Yo le pego otra cucharadita, que eso está muy bueno. Está rico, ¿eh? Gracias.